Así está. ¿Tú vas a hacer casting? Sí. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Usted es Magali? Sí, Magali, Febre. ¿Niéndole Leticia? Sí, Leticia. Tú vas a hacer un casting, Leticia, para mi república. Sí, hice tanto porque yo estaba oyendo un... Y vino un momento, y yo dije... Yo dije, yo me dijo, yo voy a llegar de... Y yo me dije, no, porque tiene que... Y yo dije, bien, bien, sí. Oye, voy a llegar aquí. Y entonces está aquí, porque a usted le dijeron que teníamos un casting. Y salió corriendo, se puso las licras. ¿Ese es su mejor ropa? Sí, entonces vino para acá. Sí. ¿Ese es su mejor ropa? ¿Ella ha venido otra vez? Ese es su mejor vestuario, sí. Yo la entendí perfectamente. Ah, ok. Déjeme, una vez estuvimos en el concurso, no aquí, siendo yo directora en otro país, una candidata que era soldomuda, y aprendí a entender bastante bien. Sí. Pero usted sabe que... Yo, oye, oye. Yo, oye, oye. Ay, qué bien. Pero cuando joven, usted tiene que haber sido muy bonita. Uy. ¿Cuándo? Ay, 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 se la comieron. Qué fuerte. Ay, ay, con piropos. Si quisiera dejarla, me encantaría dar la oportunidad de participar en el concurso, pero es que es de 18 a 26 años. Y usted está picando ya los 30. Oh, wow. Ay, ay, qué buena ayuda. Ay, si se te mata. Yo... Estamos planificando hacer uno. si ella es distrito nacional y ella es la comunidad dominicana en méxico representa vamos a tener comunidad dominicana en puerto rico y en estados unidos claro que pueden hablar mire mire que es representación digna de los dominicanos que viven en méxico y los que viven en samaná que país es lo que viven en samaná bueno es una provincia maravillosa de nuestro país así que podemos darle a usted la provincia de si pudiera ir a ir a ir no hay porque vaya a ir me gusta muy bien pero le podemos dar una vamos a pedir a las chicas que le den una camina hasta aquí maría del mar vamos a dejarle saludo un limón medio limón dos limones medio limón tres limones medio limón un limón medio limón saludo limones medio limón ahí está ahí eso guau y ahí leticia ahí está no pero vamos a dejarle las clases vamos a dejar de las clases santo domingo que yo le voy a explicar ahora a ella que no se mueva nosotros seguimos con las clases para leticia para ver si puede participar en el mi república dominicana de mis universo felicidades a todas las chicas es un abrazo que la pasen bien chévere leticia muy bien tras la pausa suscríbete a canaguas punto com suscríbete a canaguas punto com suscríbete a canaguas punto com